Muy buenas noches, bienvenido. Bien, hoy nos encontramos en el Instituto de Formación Docente de la Escuela Normal Mariano Moreno. Y hoy tenemos a una invitada especial en esta noche, la profesora Mercedes López, que vamos a estar haciendo una entrevista, conociendo también su trayectoria en la carrera docente. Y les invitamos a que puedan compartir con nosotros un momento y para escuchar también parte de su historia. Bueno, muy buenas tardes, profesora Mercedes. Bienvenida. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Le damos las gracias por aceptar la invitación en esta tarde para que compartamos juntos y también para que los que están del otro lado puedan conocer también parte de su trayectoria como docente. Queremos destacar que la profesora Mercedes es una de las que nos representa a las distintas profesoras que existen en la institución y maestros también en esta escuela. Bueno, queríamos empezar con algunas preguntas para usted, profesora. Por ejemplo, a lo largo de su historia, de esta trayectoria tan importante que es la educación, ¿no? ¿Cuándo fue el momento que decidió usted en su vida decir, quiero ser docente? Bueno, ¿cómo comencé? Bueno, tengo una gran influencia familiar. Desde que tengo uso de razón, voy, iba con mi mamá, voy a una escuela, es decir, siempre fui y estuve presente en una escuela. ¿Cuándo fue su mamá fue su mayor influencia para elegir esta carrera? Sí. ¿Y cómo recuerda su primer día en las aulas? Mi primer día en las aulas fue algo totalmente inesperado porque yo salí de quinto año, con 18 años terminé, y al año siguiente me convocan al departamento de aplicación en esta escuela. Por eso tanto me gusta trabajar en esta escuela, porque realmente me representa en mi formación, en mi trayectoria, en lo que fue toda mi trayectoria educativa. Desde los primeros años me llamaron para trabajar como maestra de inglés en el departamento de aplicación. No había teachers en ese momento con título, y yo había estudiado en el instituto de inglés, me había preparado, me recibí en esta escuela normal con el bachiller pedagógico, entonces como en ese momento tenía un título supletorio, se llamaba, porque no era la habilitante, pero sí me ayudaba con los dos títulos que tenía para poder trabajar. Me llama la señora María Esther Fernández, que era en ese momento la regente del departamento, y la maestra Dora Pismeni, que era la maestra de séptimo grado, que fue mi maestra, y me convocan para trabajar. Y la verdad que fue algo como que todo mi vida estuve esperando ese gran momento. Y fue totalmente hermoso la experiencia, porque encima fue en un primer grado. Sin tener antes alguna experiencia específica, claro, empiezo a trabajar, le digo que sí, bueno, me dice, venite hoy, vas a presentar hoy porque necesitamos cubrir la suplencia, me presenta en el departamento de aplicación, y me dicen, bueno, tenés primero, segundo, cuarto y quinto. Y empecé a trabajar en primer grado, de golpe. Imagínense, la forma de escribir, la forma de trabajar, los niños, que la fichita, que el cuaderno, que fue un mundo de cosas nuevas, pero que en ese momento me encantaron realmente, y amé desde el primer día. Qué lindo que nos pueda comentar eso, porque justamente nuestros compañeros están en esta etapa. En esta etapa que estoy acompañando, que me encanta acompañarles en esta experiencia de formar, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la práctica, que para eso nosotros tenemos los cuatro años de formación. Ustedes desde el primer año ya comienzan a realizar sus intervenciones, pero hasta ahora más ustedes en tercero y en cuarto van a realizar sus prácticas, y la verdad que es esa experiencia muy enriquecedora, y que les marca, ¿no es cierto?, para el resto de su... Que sí, marca algo hermoso, bueno, a mí me tocó particularmente la primera ronda, en primer grado, y ahora estoy en sexto grado, y es totalmente diferente. Y, por ejemplo, con respecto a la tecnología, con el avance de la tecnología de hoy en día, ¿cómo usted lleva eso al aula? A mí me encanta trabajar con la tecnología, bueno, ustedes fueron mis alumnos, y a mí me encanta todo lo que sea la aplicación de la tecnología en pos del desarrollo de la pedagogía y en pos del desarrollo de ustedes en relación al aprendizaje. Es una herramienta, hay que saber utilizarla, y hoy por hoy la inteligencia artificial ha avanzado un montón, que a mí, para mí, eso es un campo totalmente nuevo. Desde que estaba, desde que empecé a poder utilizar, por ejemplo, el celular como herramienta, lo utilicé en la secundaria, en el profesorado, siempre, no tuve nunca miedo, ¿sí? Siempre traté de decir, bueno, es algo nuevo, bueno, vamos a ver cómo lo puedo implementar para sacar provecho, y que sea realmente una herramienta, ¿no es cierto? A veces los libros no estaban tan actualizados, bueno, recurríamos al celular. Los grupos de WhatsApp, la utilización de las redes sociales para poder compartir la información y los trabajos que hacían los alumnos. Esas pequeñas cosas a mí me ayudaron para poder después, en el momento de pandemia, no tener miedo a la utilización, porque fue la única herramienta que sostuvo en ese momento, la relación docente-alumno, entonces, bueno, para mí fue importantísimo eso, de no tenerle miedo, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí. ¿Y qué cree usted, profesora? ¿Cuál es el momento más difícil que ha tenido que enfrentar frente a los alumnos en un aula? ¿Cuál fue la dificultad que tuvo que atravesar? La dificultad, y creo yo que hoy ustedes tienen esa herramienta como para poder desarrollarla, es la empatía con los alumnos. Antes nosotros no teníamos en cuenta qué le estaba sucediendo al alumno, que es un factor importantísimo para que el alumno aprenda. Es decir, conocer qué le está pasando, qué le está viviendo, qué situaciones atraviesan la realidad del alumno. Y me pasó en ciertos periodos de mi trayectoria, que ya este año van a ser 26 años, en los cuales me arrepentí no haber conocido qué le pasaba, porque yo lo evaluaba a ese alumno como igual con otros, sin embargo ese alumno estaba pasando por situaciones en las cuales yo no contemplé en su momento, no vi, y la verdad que eso me marcó muchísimo para poder hoy por hoy decir, bueno, primero tengo que saber quién es mi alumno, qué está viviendo, cuál es su contexto totalmente. Entonces, a partir de ahí decir, bueno, cuáles son las reacciones que él puede llevar a tener, cuáles son las dificultades que puede presentar, cuáles son los problemas que me puede plantear. Creo que fue momentos en los cuales yo dije, no, primero tenemos que ser empáticos con nuestros estudiantes, conocer sus realidades y a partir de ahí trabajar y obviamente potenciar. Claro, sobre todas las cosas yo creo que vas a ser empático con los alumnos, también se logra quizás un aprendizaje más significativo. Totalmente. Porque ya el alumno ya te ve de otra forma, no como el docente tradicional que viene, que da sus temas, sino que tiene la confianza de acercarse o de, por ejemplo, de recurrir al docente que sabe que le va a brindar su apoyo. Y eso es importantísimo, una vez que el alumno plantea esa confianza con el docente, tiene esa apertura y tiene la seguridad de que él va a poder construir ese conocimiento que tanto nosotros queremos, pero con errores y con aciertos. Y que en esos errores uno no lo va a castigar. Entonces, uno puede llegar a comprender por qué están sucediendo esos errores, corregirlos, reflexionar, aprender, no sé, tenerlos en cuenta para no volver a acometerlos y bueno, a partir de ahí ir construyendo, ¿no es cierto? Para mí eso es, hoy por hoy es esencial. Y por ejemplo, le quería preguntar, ¿una experiencia que le haya marcado con algún alumno, con algún caso en particular en la escuela? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo o negativo puede ser? Positivo, las experiencias que pudimos llegar a tener, a vivenciar junto con mis estudiantes. Ya sean experiencias con proyectos, ya sean, a mí me encantan los viajes, que últimamente no lo estoy haciendo, pero siempre salir con ellos, tener la experiencia, poder que ellos también tengan el contacto de lo que es la realidad, no solamente dentro del aula, sino que fuera de ella también, acompañarlos, participación en ferias de ciencias. Justo hace poco, hace dos o tres días atrás, una colega que ya está jubilada, me mandó una foto de una feria de ciencias que habíamos compartido a nivel nacional y esa fue una experiencia hermosa, tanto como acompañar a mis estudiantes para que ellos puedan lucirse en su proyecto, que fue hermoso eso. También yo crecí muchísimo en la experiencia como docente, en las evaluaciones que se tomaban, en la forma de evaluar, evaluadores nacionales, con gente del campo de la educación, súper importante. Y también el grupo humano que obviamente acompañó a los estudiantes, que pudimos llegar a compartir la experiencia. Yo pude viajar también con mi familia, con mis hijos, que en ese momento los mellizos eran chiquitos, y me mostró la foto y bueno, me hizo recordar todo eso. Yo lo puse en mi estado de WhatsApp y también la que era en ese momento la rectora del instituto, se acordó y fue realmente una linda experiencia. Pero así tengo también otros viajes, otros proyectos que realizamos y creo que ese acompañamiento que hacemos con los estudiantes son los más significativos, son los más que uno después queda en el recuerdo, pero que queda con un grato recuerdo. Claro, sí. Eso. Qué bueno lo que nos comenta, porque la verdad que podemos observar todo el trabajo que ha hecho y ese acompañamiento también nos transmite a nosotros que tenemos futuros docentes y nos sirve muchísimo. Algo que me llama mi atención y me gustaría que, por ahí, a ver qué me responde usted, es cómo usted lidia con las cargas emocionales que conlleva la enseñanza en sí para los alumnos. Claro, porque eso se relaciona mucho con el tema de ser empáticos con los alumnos. Y a veces... Yo soy una persona que, bueno, ustedes capaz que ya me conocen después de tantos años que nos vemos acá dentro del instituto, pero soy bastante sensible y temperamental. Es decir, esa sería mi característica totalmente. Soy muy explosiva en ciertos aspectos cuando realmente tenga que ver con ustedes y muy sensible también con las cosas que les toca a ustedes, obviamente. Si tengo que llorar, voy a llorar. Si tengo que reírme, ustedes saben que estoy ahí. Pero realmente creo yo que por eso vuelvo a repetir, la cuestión de la educación emocional es importantísimo hoy por hoy. No podemos dejar de lado ese aspecto. Y creo que gracias a estos temas que se fueron presentando, o a lo mejor casos que se fueron presentando, ustedes pudieron llegar a desarrollar estos aspectos que yo en mi formación no lo tuve. Claro. Fue totalmente diferente. Por eso a mí me encanta que ustedes puedan volcar esos proyectos y poder utilizarlo en el aula también, para que ustedes tengan como una herramienta que es importantísima. Y con respecto a la educación, para usted, ¿qué cambios le gustaría ver en el sistema educativo a futuro? Bueno, tenemos implementación de un diseño curricular nuevo. El 2025 va a ser como en cierta manera un puente para que la implementación se haga a partir del 2026. Esos son contenidos que ayudan a su formación a ver qué es lo que necesitan cambiar, qué es lo que necesitan tener como elementos para poder ir mejorando en la profesión docente. Pero cambios, yo creo que la educación siempre ha dado respuestas a las necesidades sociales. Si bien siempre se le critica de que está un paso más atrás de los avances que tiene la sociedad, yo creo que hay aspectos que acompañan. Hay que reforzar mucho la profesión en lo que es las características de la profesión como otra profesión dentro del campo social. Y ahí creo que el valor del docente va a estar más significativo, digamos, va a tener otra significatividad. Que ahí también, porque creo yo que a partir de la pandemia se dio un antes y un después, ¿no es cierto? La escuela demostró que pudo sostenerse, que pudo, a pesar de todos los impedimentos que tuvimos, se pudo llegar a sostener. Pero creo que yo que falta más en la cuestión de revalorizar la profesión docente. Creo que ahí sería el cambio, no sé si tanto contenidos, tanto tiene que ver más con actitudes, tiene que ver más con elementos que le sirvan al docente sentirse importante. Claro, también. Como lo que es, ¿no es cierto? Como un elemento transformador de la sociedad. Y creo que a partir de ahí la educación fue, claro, totalmente indispensable. Pero bueno, creo que ahí tendrán que haber muchas cuestiones que tengan que ver con la política educativa, que es una realidad que nosotros, y en eso no estoy hablando de partidos, ni tampoco de cuestiones específicas de gobiernos de turno, sino que tiene que ver con cuestiones de tomas de decisiones que tienen que ver con la profesión docente. Bueno, algo, también otra pregunta, ¿no? Que está bueno hacerla. Es, por ejemplo, ¿qué herramienta utiliza usted para que los alumnos sean críticos? Las preguntas. Las preguntas, escucharlos, el diálogo. El diálogo tiene que ser la principal herramienta que me ha sido a mí para poder saber qué es lo que piensan. Para ser críticos tenemos que tener conocimiento, obviamente. Pero también a partir de lo que ya tienen incorporado, podemos partir para comenzar a construir un conocimiento a base de eso, ¿no es cierto? Y bueno, incorporar lo nuevo, pero también teniendo esa actitud crítica. La crítica es necesaria para que puedan darse cuenta realmente que el conocimiento tiene que ser válido, le tiene que servir a ellos, le tiene que servir como una herramienta a ellos, digo yo, a los estudiantes, ¿no es cierto? No importa el nivel, ya sea primario, secundario, terciario, universitario, tenemos que tener constantemente, y justo hoy en la clase de hoy decíamos, ya no somos más críticos, no somos, no tenemos la curiosidad, no nos preguntamos cosas. Vivimos diariamente, digamos, incorporamos cuestiones como una forma de rutina, pero no nos preguntamos, no tenemos una curiosidad, no nos asombramos. De cierta manera, los principios filosóficos de la antigüedad, creo yo que serían necesarios resurgirlos para que volvamos a tener esa postura ante una realidad que está cambiando y se nos presenta bastante compleja. Entonces, bueno, tendríamos que tener nuevamente una postura filosófica. Claro, sí, sí. Y por ejemplo, con respecto de generar un ambiente de confianza, de respeto en el aula, el dominio del grupo, quizás, ¿cómo nos aconsejaría a nosotros, que somos futuros docentes, de lidiar con ese tema en el aula, por ejemplo? ¿Cómo podríamos pasar? Volvemos a lo que es la educación emocional. Darle seguridad al estudiante. Nosotros tenemos que la cuestión del docente como guía, la educación activa, nueva, acompaña. Pero ese acompañar no significa que el alumno haga lo que quiera, sino que nosotros tenemos que tener en claro cuáles son las reglas las cuales nosotros planteamos, que el alumno pueda entender, comprender y a la vez también establecer esa relación que es necesaria, ¿no es cierto? Pero para eso yo tengo que construir esa relación. No lo vamos a hacer de un día para el otro. Ustedes a veces están en un periodo de tiempo que es corto, medianamente corto, y a veces, pero yo veo que ustedes establecen esa relación y en muchos casos tienen esa actitud de seguridad porque manejan los contenidos, porque se sienten seguros ante las preguntas, ante los cuestionamientos. Yo necesito que los alumnos pregunten, pero yo para eso también tengo que generar ese espacio. Si no, caemos en una educación tradicional y no nos sirve para el estudiante de hoy. El estudiante de hoy pregunta, quiere saber, cuestiona totalmente, porque el conocimiento no es algo ya que sea inaccesible, al contrario, está al alcance de un clic. Hacen un clic, preguntan al chat y ya lo tienen la respuesta. Y saben más que nosotros. No está mal utilizar esa herramienta para poder, entonces, generar posiciones críticas, de argumentación, si es válido, si no es válido, si es verdadero o no es verdadero, si está correcto lo que está diciendo. Yo creo que es súper necesario esa relación. Y bueno, más que nada también que el alumno sienta la necesidad de poder confiar en ustedes, ¿no es cierto? Que tienen ese rol que es importantísimo. No dejar de hacer lo que sea. Pero los chicos hoy por hoy, veo en las aulas a veces que pueden ver, a ver si pueden hacer ciertas cosas. Bueno, no, tenemos que marcar los límites, obviamente, como en todo momento, ¿no es cierto? En la casa, en la escuela también, en la sociedad también. Y ellos a veces lo piden. Eso vemos también. Entonces, bueno, creo yo que es fundamental desarrollar más el aspecto de la educación emocional. Bueno, ahora como hemos visto varios puntos en esta charla que tuvimos con usted, vimos las herramientas, vimos las cosas positivas que ha aprendido, que sigue aprendiendo. Ahora le vamos a hacer una pregunta muy personal. ¿Qué es lo que menos disfruta de su trabajo? Como docente. Sea sincera. Me encanta proyectar, pero en la mente, hacer las planificaciones o los proyectos, escribirlo. Me gustaría tener una secretaria personal. Que me haga las carteleras, que me haga, ¿no es cierto? Creo que todos los docentes coincidimos en ese aspecto. Tener una secretaria para estas cuestiones que a veces obviamente llevan tiempo, para pensar y armar un proyecto somos los mejores, pero para poder concretarlo en forma escrita a veces cuesta. Bueno, esa cuestión, pero creo que la docencia es una carrera, a mí me encanta. Me ha dado muchísimas satisfacciones, más positivas que negativas. Las negativas las he utilizado como para poder mejorar y decir, bueno, son experiencias que tengo que aprender, pero muchos más aspectos positivos que negativos. Sí, yo creo que en eso coincidimos, porque nosotros que estamos haciendo las prácticas, también al momento de planificar, y a veces cuesta un poco, Cuesta un poco, ¿no? Pero bueno, es necesario, ¿sí? Totalmente. Bueno, y por ejemplo, ¿qué metas usted se ha propuesto para el futuro de la carrera docente? Como también está coordinadora de la carrera, ¿qué metas tiene para el futuro? Metas re próxima, hay algo que yo nunca terminé de hacer, que fue mi licenciatura. Entonces, bueno, empecé como tres, cuatro veces, siempre hubo alguna cuestión o excusa para poder dejar esa carrera. Y esta vuelta me inscribí, y estamos con otras colegas ahí, haciendo, y me embarqué en la, me dice mi mamá, a ver si en esta vas a ver. No creo que hagas, me dice. Le digo, no, esta vez lo voy a hacer y te lo voy a traer al título, le digo. No, pero es algo que ya, como que una meta que necesito cumplirla. Más allá de las necesidades también de la profesión docente, es algo que, algo personal. Bueno, y como última pregunta, ¿qué legado le gustaría dejar en la vida de sus estudiantes? Que me recuerden como alguien en la cual pudieron llegar a confiar. Alguien donde pudieron llegar a encontrar una solución y que tengan un buen recuerdo. Eso creo que lo están logrando porque mis hermanas, que eran, empezaron acá, en la secundaria con usted, toda la vida se acuerdan de la profe Merced, y cuando les cuento que ahora estuve como profesora también, dice, es la mejor profesora. Se acuerdan mucho. Sí, porque en secundaria también empecé como profesora, y la verdad que es un recuerdo muy bonito, porque a veces no tenemos muy un recuerdo bonito, pero la verdad que sí. Creo que eso es un elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es una frase hecha, que uno quiere ser el profesor que siempre quisiste ser, no copiar los ejemplos negativos, sino que los positivos. Tuve re lindos recuerdos de profesores, a los cuales me marcaron muchísimo, y creo que yo eso también busco en lo que sea mi trayectoria como profesora. Bueno, ¿y un mensaje que quiera dejar para los futuros docentes? Para los futuros docentes o para los estudiantes que quieran iniciar la carrera, que próximamente vamos a estar iniciando la inscripción seguramente este año. Si tienen la duda o la inquietud de que si saber si es o no, pueden visitarnos. Estamos de 18 a 22 horas todos los días para que puedan charlar con los chicos, que puedan conocer un poco más la realidad del instituto. Y para los que ya están estudiando, ustedes que aprovechen y puedan disfrutar de esa formación, de sacar provecho de todas las herramientas que puedan, de los profesores, que se brindan. Realmente es un grupo humano que trabaja muy lindo. Yo me siento re a gusto y me encanta trabajar en el instituto porque siento el acompañamiento de los colegas. Y eso es importante. Entonces, bueno, tener la posibilidad de que tengan ese acompañamiento, que disfruten de este proceso y que puedan lograr su meta, ¿no es cierto?, de recibirse. Muchas gracias, profesora Mercedes. Estamos muy contentos de que nos haya contado su trayectoria y experiencia y todo lo que vive día a día en esta carrera. Así que le agradecemos muchísimo por venir este rato acá con nosotros y compartir esta experiencia muy linda. Le agradezco a ustedes por la invitación y gracias por tenerme en cuenta. Bueno, pedimos un aplauso. Gracias. 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 Gracias.